Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Esta noche es para mí un verdadero placer presentarles al conferenciante José Carlos del Toro Iniesta, nuestro compañero José Carlos, que destaca en un amplio abanico de actividades e intereses dentro del campo de la investigación como científico, obviamente dicho, en los aspectos del desarrollo de teoría, de las observaciones y del desarrollo instrumental. También como profesor, tanto dando clase a nivel de licenciatura como a nivel de grado en universidades dentro de España y en otros países, y en la escritura de libros de textos especializados en inglés, y como especialista también en desarrollo instrumental, que es de lo que nos va a dar un poco quizás también en parte hoy. José Carlos desarrolla todas estas actividades alrededor de su interés, todo lo que tiene que ver con el magnetismo solar. José Carlos nace en 1960 en Murcia. En Cartagena. En Cartagena. ¡Ups! Estudió la licenciatura en física la primera mitad de aquí en la Universidad de Granada, y la especialidad en astrofísica en la Universidad de La Laguna, hizo su doctorado en la Universidad de La Laguna en la Logit, Logit, la compañía Logit en Palo Alto, en el Centro de Investigación, en Palo Alto, en California, y hizo su actual primera fase de desarrollo postdoctoral, después de Estados Unidos, estuvo en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Desde 1998 está aquí nuestro compañero en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del que fue director entre 2004 y 2007. Como profesor, ha dado clases en la Universidad de La Laguna, en la Universidad de Granada y en Madrid, en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Ha dado clases también en Austria, en Alemania, en dos universidades en Japón, y como mencioné antes, ha escrito un libro publicado por la Cambridge University Press sobre introducción a la espectrópolarimetría, un libro de texto especializado en inglés. En cuanto al desarrollo instrumental, destaca su participación en tres misiones espaciales, que son Sunrise, otra misión de la ESA, donde es co-investigador principal de uno de los instrumentos, el instrumento SOFI, en la misión Solar Orbiter, de la Agencia Espacial Europea, y también participa como co-investigador en la misión de la NASA de Solar Dynamics Observatory. Y cuando quiera, gracias José Carlos. Muchas gracias Enrique. Y buenas tardes a todos y gracias por venir esta tarde a pasar un rato conmigo. A pesar del título así medio extraño, yo he tratado un poco que provocador, en realidad de lo que quiero hablarles hoy es de Solar Orbiter. Solar Orbiter es una misión de la ESA y además su logotipo, en realidad como normalmente hace la ESA, hay que colocarlo de esta otra manera. Me pueden entonces preguntar por qué a este caballero se le ha ocurrido titular Historia de un planeta canijo. ¿Por qué un planeta? Pues básicamente porque quiero enfatizar que aunque incluso nosotros los profesionales a veces nos referimos a los vehículos espaciales como satélites, satélites artificiales, muchos no lo son. Por ejemplo, los Voyager se han marchado de los confines del Sistema Solar y están por ahí viajando, no están orbitando alrededor de nada. Otros son satélites, pero de satélites propiamente dichos, como el caso de la misión Cassini-Huygens, que orbita alrededor de Titán, un satélite de Saturno. En tal misión hay participación de este instituto, por cierto, también. Y nuestro instrumento, como su propio nombre indica, va a orbitar el Sol. De pequeño estudiábamos que los objetos que orbitan el Sol son planetas. El nuestro, evidentemente, es canijo por razones obvias, porque va a ser un ingenio hecho por el hombre. ¿Y por qué soberbia? ¿Por qué el elogio de la soberbia? Pues simplemente porque la soberbia es el peor de los pecados. Y pecar siempre tiene ese morbo, ese regustillo, ese estímulo. Y aunque los que nos educamos en la España Nacional Católica se nos hizo ver que los pecados más graves eran aquellos relativos a la fornicación, los que atentaban contra el sexto y el noveno mandamiento, en realidad el peor de los pecados es el que atenta contra el primero, la soberbia. Encarnado en el propio Lucifer, que era tan taimado, su altivez era tan de medida que pretendía igualarse al propio Todopoderoso. Hay numerosas citas en la Biblia, y de hecho yo tenía otra transparencia preparada con ellas, pero para no cansarles yo solamente quería leerles esta de Isaías. Dice, la mirada altiva del hombre será abatida y humillada a la soberbia de los hombres. Sólo el Señor será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo lo que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha ensalzado y serán abatidos. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros, soberbios insignificantes seres humanos, cuando se nos ocurre alterar el orden natural de las cosas, y vamos a introducir planetas, planetas canijos, planetas canijos en medio de la órbita de los naturales? Aquí estamos viendo, esta es la órbita de la Tierra, por aquí viene Venus, y Mercurio, que es el planeta más próximo al centro donde se sitúa el Sol. Por ahí aparece Marte, y aquí dos órbitas, una en azul y otra en rojo. En rojo tenemos la misión Solar Probe Plus de la NASA, y en azul es la nuestra, Solar Orbiter, de la ESA. Entonces, como digo, ¿habrá mayor soberbia que la de los hombres que vamos a intervenir en ese orden natural? Y es más, ¿nos prevalemos del mismo para poder colocar esos vehículos espaciales en órbita alrededor de nuestra estrella? Pues bien, ya fuera de bromas y de metáforas y demás, ¿por qué nos interesa, como científicos, implicarnos en misiones semejantes? Pues simplemente porque vivimos dentro de la atmósfera del Sol. Obviamente, es una atmósfera extendida, pero que nos incluye, que nos abarca. Entonces, hay fenómenos en el Sol, que se originan en el Sol, y que tienen que ver con nosotros, que influyen nuestra vida en la Tierra. Estos fenómenos luminiscentes tan bellos que se observan en los polos, las auroras, no son sino las consecuencias visibles, mejor observables, de fenómenos que están ocurriendo en nuestra estrella, y que influyen directamente en el planeta Tierra. Pero hay más, hay otros fenómenos, no solo esos, que vienen originados en nuestra estrella. En el interior de la cual se está generando una enorme cantidad de energía. Toda la energía que es útil para nuestra vida en la Tierra, se está generando en el interior del Sol, en cuyo centro se dan lugar temperaturas y presiones tales que los átomos de hidrógeno se fusionan en átomos de helio, creando energía. Una energía que viaja de forma radiativa, de forma de luz, desde el centro hacia afuera, pero en el 30% superior del Sol, esa energía se transfiere por convección. Esos rollos que veíamos ahí, en los que el material caliente sube y el frío baja, son en realidad movimientos de material eléctricamente cargado, y que como tal genera campos magnéticos. Esos campos magnéticos eventualmente salen a la superficie del Sol, y nos forman las manchas, y sus líneas de campo, cuya polaridad, aquí estamos, polaridad norte, polaridad sur, está indicada por esta flecha, esos movimientos elásticos, como si fueran gomas elásticas, se producen una transformación de la energía que había en esos campos magnéticos, en la energía cinética que está llevándose, esa burbuja magnética, esa burbuja de material solar, expelida hacia el resto del medio interplanetario. Cuando pasan del orden de unas seis horas, o así, depende, por supuesto, de la energía con la que hayan sido expulsados, la burbuja, la materia coronal, la materia solar, atraviesa el planeta Mercurio. Lo atraviesa sin despeinarse. ¿Por qué? Porque Mercurio no tiene protección alguna. A las doce horas, o más, o unas cuantas más, vamos a ver cómo atraviesa Venus y sigue cruzando el medio interplanetario. Después, se va a encontrar con la Tierra. Pero la Tierra tiene un escudo defensor natural, cual es su campo magnético. Como vamos a ver en un instante, ese campo magnético, cuando es de polaridad opuesta, fíjense que las flechas están opuestas a estas de aquí, al chocar el material solar con el campo magnético, se produce el mismo fenómeno de reconexión que se produjo anteriormente en el Sol, y de nuevo se transforma la energía que arrastra el campo magnético en energía cinética de partículas que viajan hacia los polos de la Tierra dando lugar a las auroras. Pero cuando esa energía es suficientemente alta, el impacto de las partículas solares pueden producir efectos en latitudes más bajas. De hecho, se conoce que se han visto auroras incluso en latitudes en Canarias. Pero no son solo esos fenómenos tan bellos los que se originan, sino que también hay fenómenos nocivos. Fenómenos nocivos no para el planeta Tierra. Estos fenómenos han tenido lugar los mismos 5.000 millones de años que tiene el Sol como estrella en la secuencia principal, sino nocivos para nuestra sociedad, que es cada vez más dependiente de la tecnología. Esas partículas altamente energéticas pueden llegar a desviar los satélites GPS con los que nos guiamos cuando vamos por la carretera. Pueden interrumpir nuestras conversaciones por teléfono. Cuando nosotros vemos la tele y para ello necesitamos los satélites, los barcos, incluso la vida de seres humanos se puede ver comprometida, la de los astronautas en la Estación Espacial Internacional o la de los pasajeros de vuelos transoceánicos que cruzan los polos. En fin, toda esa serie de fenómenos que pueden tener relevancia para nuestra vida en la Tierra hacen que nos preocupemos por lo que se ha dado en llamar el clima espacial, por lo que ocurre en el Sol y es relevante para nuestra vida en la Tierra. Eso hace que la Agencia Espacial Europea, en combinación con NASA, defina los objetivos científicos que va a tener la misión Solar Orbiter. En concreto, esta misión debe responder a estas cuatro preguntas fundamentales. ¿Qué gobierna el viento solar y dónde se origina el campo magnético de la corona? ¿Cómo gobierna la variabilidad heliosférica? La heliosfera es la esfera que rodea nuestra estrella. Nosotros somos parte de la heliosfera. Los fenómenos transitorios en el Sol que hemos visto en la película. ¿Cómo se hacen las erupciones solares para llenar la heliosfera con radiación de partículas energéticas? Y por último, ¿cómo trabaja la dinamo solar y gobierna la conexión entre el Sol y la heliosfera? La dinamo solar no es nada más que el generador de esos campos magnéticos. Los que tenemos cierta edad y hemos aprendido a montar en bici, teníamos una dinamo que permitía el alumbrado de la bombillita. Pues en el Sol se produce el fenómeno contrario. En la dinamio de la bici, la energía de rotación del campo magnético se traduce en una corriente eléctrica. Aquí los campos magnéticos se generan por rotación de partículas cargadas por una corriente eléctrica. Entonces, está generando un campo magnético. En fin, esas son las cuatro grandes preguntas y los seres humanos somos tan soberbios que hemos dicho, venga, vamos a mandar. Eso ahí vamos a utilizar, como vamos a ver seriamente, los planetas mismos para llevar este ingenio al interior del sistema solar. Y aquí, en esta nave, pues estamos viendo varias cosas. La antena de alta ganancia que nos permite comunicar con la Tierra. Los paneles de doble cara, los paneles solares que permiten su alimentación. Este es el escudo calorífugo que protege la nave del ambiente hostil que va a encontrarse. Imagínense, nos vamos a acercar al Sol a la distancia de Mercurio, 30% de la distancia de la Tierra. O sea, vamos a estar muy, muy cerquita. Y ahí han visto dos baterías de instrumentos, dos grupos de instrumentos. Primero, los de sondeo remoto, los que vamos a estar mirando al Sol y los otros dispuestos, incluso algunos, a lo largo de esas antenas desplegables que van a estar midiendo, literalmente, las partículas que nos encontremos en nuestro viaje. Un viaje que es en sí apasionante. Si se dan cuenta de la preciosa danza que efectúa la nave desde que es lanzada y va encontrándose primero con Venus, que lo dirige hacia la Tierra. La Tierra le vuelve a dar un impulso que lo dirige otra vez hacia Venus, después hacia la Tierra. Después de la segunda asistencia gravitatoria con la Tierra ya comienzan las observaciones científicas. Pero si se dan cuenta, como antes mencionaba, la órbita se está saliendo del plano en el que está la Tierra. Nos salimos del plano de la eclíptica y eso va a ser vital para poder ver los polos del Sol desde arriba. ¿De acuerdo? Los polos del Sol nunca se inclinan respecto a la perpendicular, al plano de la órbita de la Tierra más que siete grados. Con lo cual, nuestro ángulo de visión es bastante pobre. Al subir, al levantarnos por encima del plano de la eclíptica, lo veremos mucho mejor. Estas tres ventanas de máxima y mínima heliolatidutu y de máximo acercamiento van a ser las ventanas en las que operemos los instrumentos de sondeo remoto, mientras que los instrumentos de medida local lo van a hacer durante todo el viaje. Bueno, estos son los instrumentos. Y para que se hagan cargo de lo que es una misión como esta, me he dedicado a poner las banderitas para que se den cuenta que tras el trabajo que hay en la misión hay muchos países, dentro de esos países, muchas instituciones implicadas y cada uno de los instrumentos de lo que se denomina carga de pago o la carga científica de la misión que es construida por verdaderos consorcios de instituciones que se juntan para hacer cada uno de esos consorcios un instrumento. Estos son los de medida local y tenemos el detector de partículas energéticas que está liderado por la Universidad de Alcalá y la de Kiel de España y Alemania, el magnetómetro cuyo liderazgo es británico, el analizador de las ondas de radio del plasma del viento solar que es francés, el solar wind analyzer, el analizador del viento solar que de nuevo es británico y luego vienen los gordos, los gordos son de remoto, entre ellos el más gordo, el más grande, el que más masa tiene asignada y el que más potencia consume es el nuestro, el FI, Polarimetric Engeliosidism que está liderado por el Instituto Mark Planck de Investigaciones del Sistema Solar y nuestro propio instituto, luego es germano-español, aunque como veremos hay otros países que trabajan también, el imaginador en el ultravioleta extremo que tiene liderazgo belga, el coronógrafo que es italiano, de liderazgo italiano, el imaginador de la heliosfera, un aparato para hacer imagen de la heliosfera extendida que es americano, por eso es colaboración con NASA, NASA además de este instrumento pone el lanzador, Spice es un espectrógrafo ultravioleta que no tiene liderazgo de ningún país sino de la propia agencia espacial y por último el espectrógrafo de rayos X que se construye bajo el liderazgo de Suiza. Evidentemente no puedo hablar de todos y cada uno de los instrumentos porque además es que ni podría porque si mi ignorancia ya es grande con respecto al mío con respecto a los demás sería demasiado osado por mi parte. Nos vamos a centrar en Sofi nosotros le colocamos el Sofi para que se pronuncie Sofi el So de Solar Orbiter de acuerdo y como decía es un Imager a mí me gusta introducir el neologismo imaginador en español no tenemos una palabra equivalente a imaginador un instrumento que hace imagen ¿vale? helioseísmico y polarimétrico ahora veremos qué quiere decir eso ¿de acuerdo? para Solar Orbiter y esos objetivos científicos fundamentales de la misión se traducen en objetivos fundamentales para nuestro instrumento entonces nuestro instrumento a nuestro instrumento le corresponde estudiar los vínculos entre las distintas distintas capas de la atmósfera solar entre la superficie cuyo campo magnético vamos a medir y las capas superiores que van a estar observando siendo observadas por los otros instrumentos y ello va a ser mediante nuestra cartografía del vector campo magnético y como digo aquí es un estudio que tenemos que hacer en combinación con los otros instrumentos también va a ser en combinación con otros instrumentos el estudio del balance energético de la dinámica y de la estructura detallada de los campos magnéticos solares pero vamos a ser el único instrumento a bordo de la nave que va a poder responder a la cuarta pregunta fundamental de la misión por lo tanto nuestro instrumento es realmente crucial para la misión porque vamos a hacer heliosismología la heliosismología como su nombre indica va a estudiar seísmos en el sol vamos básicamente a utilizar las técnicas que utilizan que emplean los geólogos y geofísicos para entender la composición del interior de la tierra nosotros las utilizamos para entender cuál es el interior del sol de acuerdo así que con nuestro instrumento nosotros vamos a aportar conocimientos sobre el interior del sol y el resto de instrumentos va a cubrir toda la heliosfera de acuerdo no sólo lo que entendemos por el sol como estrella sino también ese medio interplanetario por el que vamos a viajar bueno pues si nosotros tenemos que hacer cartografía tenemos que hacer mapas tenemos que hacer imagen necesitamos un imaginador y eso lo vamos a realizar con dos telescopios nuestro instrumento lleva no uno somos muy chulos y llevamos dos telescopios uno que ambos van a trabajar alternativamente uno va a a formar imagen del disco completo el full disk telescope FDT luego verán las siglas FDT y el HRT que es el high resolution telescope un telescopio que va a observar una cierta región del sol escogida por nosotros en alta resolución tenemos que hacer magnetometría queremos medir campos magnéticos para medir campos magnéticos necesitamos medir la polarización estamos metiendo palabras ¿vale? la polarización de la luz es una característica de la misma tan normal como su intensidad todos lo entendemos del brillo o como la longitud de onda ¿de acuerdo? porque la luz es una onda electromagnética la onda electromagnética es una oscilación en un determinado plano ¿de acuerdo? y la orientación de ese plano se mide midiendo esa polarización ¿de acuerdo? entonces cuando hablamos de polarización estamos midiendo esa otra característica de la luz nosotros la necesitamos porque justo nos da la información del campo magnético ¿de acuerdo? y eso lo vamos a hacer con estos señores con los retardadores ópticos de cristal líquido Rockley luego comentaré un poquito más sobre ellos porque son uno de los dispositivos singulares de nuestra misión una tecnología que no ha volado jamás en el espacio y que además es íntegramente española y la estamos poniendo por primera vez en una nave espacial tacografía queremos hacer mapas de la velocidad del plasma para ello necesitamos hacer espectroscopía los asiduos de estas conferencias saben que los astrónomos medimos la velocidad a lo largo de la línea de visión nosotros no podemos medir las tres componentes del vector velocidad porque solo sabemos medir cuánto se aleja cuán rápido se aleja o se acerca un objeto ¿de acuerdo? y eso lo hacemos perdón con espectroscopía mirando líneas espectrales que se desplazan cuando están emitidas por objetos que se mueven ¿de acuerdo? entonces eso lo vamos a hacer utilizando un interferómetro fabripero sólido de nevato de litio aunque está fabricado en Australia de hecho ellos son los únicos en el mundo que lo fabrican el empleo espacial de ese dispositivo también es tecnología española y bueno como ocurren todos estos instrumentos el nuestro tiene precursores aquí tienen MDI que está volando en Soho que todavía está dando guerra de la Agencia Espacial Europea este corresponde a Fair Genesis un experimento fallido hay que decir fue un globo americano que voló dos veces y ninguna de las dos dio resultados este este tercero también es americano y y está volando a bordo del satélite japonés este si es un satélite y no de y por último tenemos el 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 HMI el Geographic Magnetic Imager que está volando en la misión de NASA Solar Dynamics Observatory si se dan cuenta todos estos instrumentos tienen nacionalidad norteamericana afortunadamente nosotros tenemos un precursor europeo y en concreto español y se trata de IMAX IMAX son las siglas de Imaging Magnetograph Experiment fue construido por nuestro consorcio español que estamos ahora trabajando en Solar Orbiter y ha volado dos veces en la misión Sunrise en la misión estratosférica Sunrise con la que hemos obtenido resultados científicos espectaculares pero además hemos conseguido demostrar que esas tecnologías los Rockley y los etalones se pueden utilizar en el espacio y eso nos pone de alguna manera en la cabeza de futuros empleos de esas tecnologías bueno para para reforzar un poco qué es nuestro instrumento recordemos necesitamos cartografiar por tanto hacer imagen lo hacemos con dos telescopios pero además como cualquier movimiento residual de la nave podría introducir efectos espurios aparte de emborronar la imagen nos nos introduciría señales de velocidad y de campo magnético erróneos necesitamos llevar un sistema estabilizador de la imagen que en tiempo real esté corrigiendo esos esos defectos que nos que nos introducen las vibraciones de la nave y para que vean un poquito en detalle este es el modelo estructural y térmico de la unidad óptica tiene estos dos placas sujetas por una estructura serruríe aquí vemos el como se dice el sustrato del espejo primario del telescopio de alta resolución ese es el camino óptico común de ambos telescopios este es el telescopio de disco entero y ahora si lo vemos del otro lado de nuevo aquí tenemos el camino óptico común el telescopio de disco entero y bueno un montón de cables y historias porque estos modelos se hacen para ir comprobando para ir cotejando todo porque como comprenderán no podemos dejar ni un cabo suelto lo cual es bastante difícil porque nada más que ver esas marañas de cables y ver la cantidad de piezas que hay ahí reunidas pues resulta resulta un reto en sí mismo tenemos que hacer magnetometría y esa la hacemos con los rockley verdad pues aquí aquí los tienen ustedes estos son los paquetes moduladores de polarización no voy a entretener en ellos después voy a comentar si un poquito un poquito y espectroscopía y esa espectroscopía la hacemos con este señor que es el etalón de neovato de litio y como les comentaba un proyecto de estos no se puede hacer por un solo instituto ni por un solo país siempre hay consorcios internacionales implicados en nuestro caso Alemania pone del orden del 43 44% del presupuesto y por eso el instituto Max Planck de investigación del sistema solar es el instituto de investigador principal España pone el 40% un poquito menos y por eso el instituto de astrofísica de Andalucía es solo el co-investigador principal y Francia pone el 10% el resto en pequeñas cantidades lo ponen países nórdicos Suiza y Estados Unidos pero en Alemania aparte del MPS de Gotinga tenemos el instituto Kipenjoia de física solar de Friburgo y el instituto de datos y comunicaciones de la universidad de Brunswick en Francia tenemos el instituto de astrofísica espacial de OSE y en España además de nuestro instituto nos acompañan el instituto nacional de técnica aeroespacial de Torrejón de Ardoz el grupo de astronomía y ciencias del espacio de la universidad de Valencia el instituto Ignacio de Arriba de la universidad politécnica de Madrid la universidad de Barcelona el departamento electrónico de la universidad de Barcelona y el instituto de astrofísica de Canarias bueno pues ¿qué queremos hacer con esto? porque claro no lo hacemos solo para divertirnos ¿de acuerdo? que en sí la tecnología tiene tiene múltiples aplicaciones pero nosotros estamos haciendo una tecnología orientada a la resolución de problemas bien concretos ¿de acuerdo? entonces esperamos hacer determinada ciencia que verdaderamente sea única sea un poco revolucionaria queremos romper pequeños paradigmas queremos dar saltos cualitativos bueno pues en principio en principio nuestra mayor misión es proporcionar el vector campo magnético y la velocidad del plasma para conjugarlo con las imágenes en el ultravioleta extremo lo cual nos va a dar una idea maravillosa de cómo se acoplan las capas bajas de la atmósfera solar que nosotros medimos y las capas altas que miden los instrumentos ultravioleta pero además como decía antes el hecho de salir del plano de la eclíptica nos permite una visión inédita de los polos esos polos apenas se ven cuando cuando los observamos hoy en día esta es una imagen de campo magnético las manchas negras y blancas corresponden a las distintas polaridades del campo magnético ¿de acuerdo? y si se dan cuenta conforme nos acercamos a los polos esa sal y pimienta que parece que puebla todo el disco solar se difumina y apenas se percibe eso es simplemente el efecto de perspectiva que nos impide ver como Dios manda los campos magnéticos y para que se hagan una idea de que vamos a ganar en resolución tenemos esta otra imagen de arriba así es como lo vemos ahora en el momento en que el sol nos es más favorable cuando está a 7 grados su eje de rotación con respecto a la perpendicular del plano de la eclíptica y así lo vamos a ver cuando estemos en el momento de máxima separación de dicho plano si se dan cuenta la diferencia es notable pues ese nuevo contraste nos va a ilustrar no pocas cosas de ese campo magnético pero además vamos a ser capaces de liberarnos de otro efecto nocivo que tenemos cuando observamos desde la tierra el sol rota sol rota y claro cuando observamos una estructura que sale por un limbo y se mete por el otro limbo cuando lo observamos con efecto de perspectiva porque el sol es esférico ¿de acuerdo? no lo vemos no lo vemos por igual cuando está aquí que cuando está aquí que cuando está aquí las imágenes en luz blanca se pueden se pueden corregir con algoritmos geométricos relativamente sencillos sin embargo la velocidad a lo largo de la línea de visión no tiene solución porque sólo sabemos medir a lo largo de nuestra línea de visión pues resulta que con nuestra nave va a haber momentos que en los que rotemos casi casi a la vez que el sol lo cual nos va a permitir ver continuamente la misma estructura y poder resolver si esas variaciones que estamos viendo en la velocidad son sólo perspectiva o son fruto de evolución de las estructuras solares vamos a tener un chisme muy cercano al sol y va a tener como han visto distintas situaciones relativas con respecto a la tierra de acuerdo va a haber momentos incluso en que estemos en oposición solar orbiter en la cara oculta del sol en cuyo momento vamos a poder por primera vez medir el campo global del sol eso es muy importante porque ahora mismo tenemos teorías que predicen cómo va a evolucionar la actividad solar pero sólo la predicen como la rotación del sol es de 23 días tenemos que esperar demasiado tiempo para saber lo que hay en el otro lado por primera vez vamos a verlo en vivo y en directo vamos a tener visión estereoscópica y eso nos va a permitir medir mejor el campo magnético y medir mejor la velocidad cuando miramos con solar orbiter y con un instrumento terrestre o en órbita cercana a la tierra pero como les decía antes gran parte de la ciencia importante que va a obtener solar orbiter va a tener que ver con los polos en esta película que están viendo es vemos la evolución acelerada del ciclo de actividad solar aquí estamos viendo condensados las variaciones del campo magnético solar en el ciclo de 11 años si se dan cuenta las manchas que aparecen con doble polaridad mancha negra y mancha blanca de acuerdo aparecen básicamente en las zonas ecuatoriales y conforme avanza el ciclo van desapareciendo y los campos magnéticos ya muy pequeñitos van migrando hacia los polos además cuando cambia el ciclo cada dos ciclos perdón esos polos cambian la polaridad eso jamás lo hemos podido medir como Dios manda y vamos a ser capaces de hacerlo con nuestra vez pero por último y no menos importante vamos a proporcionar el contexto magnético a nuestra misión hermana solar probe plus antes les decía que ellos se van a acercar más que nosotros los americanos son más osados y se van a aproximar al sol hasta nueve radios solares van a meterse directamente en el sol pero claro eso lo hacen pagando un precio ese precio es que van ciegos no tienen instrumentos de sondeo remoto solo de medida local entonces nosotros nosotros le vamos a dar esa información que en determinado momento va a ser vital para ellos y por eso la comunicación entre ambas misiones es es un hecho importante sin querer entrar en detalle sí que quiero un poco que se queden con la copla de cómo vamos a hacer estas cosas ¿vale? y a mí me gusta a mí me gusta presumir con mis colegas nocturnos diciendo que lo que nosotros hacemos es espectroscopía 5D ellos se ufanan diciendo que hacen espectroscopía 3D eso es de aficionados ¿vale? nosotros hacemos espectroscopía 5D ¿por qué? vamos a ver la espectroscopía 3D no es más que esto que estoy tratando de enseñarles aquí nosotros imagínense que del espectro solar elegimos una línea espectral esta en concreto de hecho la nuestra es una línea de hierro neutro a 617,3 nanómetros y yo hago un corte de la imagen esta del brillo de esa imagen y tengo una línea en absorción como esta de aquí nosotros vamos a estar midiendo en 5 longitudes de onda muy precisas de esta línea más en otra en el continuo vamos a estar barriendo la línea espectral que aquí la vemos en vertical ¿de acuerdo? y vamos a medir en estos 5 longitudes de onda más en el continuo en cada una de esas longitudes de onda vamos a hacer una imagen ¿vale? y eso es espectroscopía 3D tenemos dos dimensiones espaciales X e Y y la longitud de onda la tercera dimensión pero resulta que como nosotros vamos a hacer polarimetría para hacer polarimetría no nos basta con tener una imagen necesitamos 4 nosotros somos también más más arrogantes entonces necesitamos 4 imágenes donde los demás necesitan 4 entonces ya tenemos 4 dimensiones pero si antes me refería a la heliosismología la heliosismología solo obtiene información tras medir ininterrumpidamente el campo magnético y la velocidad del plano solar esa medida ininterrumpida hace que la dimensión temporal sea per se una dimensión en nuestro instrumento así que nosotros hacemos espectroscopía 5D lo que los astrónomos nocturnos dicen es que nosotros tenemos un cubo de datos tenemos nuestros datos son dos dimensiones y luego la tercera es la longitud de onda nosotros no nos lo podemos imaginar porque tenemos cubos de 5 dimensiones ¿de acuerdo? somos más listos los solares está claro pero lo que nosotros pretendemos hacer es de esas imágenes polarizadas en cada una de las longitudes de onda como estas aquí tenemos los 4 parámetros de Stokes que nos dan esa idea de esa polarización estamos viendo una mancha solar en esos 4 estados de polarización y queremos porque además no podemos hacerlo de otra manera queremos traducir esas imágenes esas 4 imágenes en estas otras 4 que nos dan las 3 componentes del campo magnético y la velocidad a lo largo de la inemisión y eso nos vemos obligados a hacerlo a bordo de la nave eso es otra de las mayores osadías en que incurrimos en nuestra en nuestra misión en nuestro instrumento en concreto eso es algo que el 99,5% de mis colegas nos dicen que estamos locos jamás un astrónomo se fía de si no tiene los datos crudos los datos entretitos nosotros vamos a estar tan lejos del sol perdón de la tierra que nos es muy difícil mandar esos datos crudos no nos queda más remedio que traducirlos que traducirlos y hacer la ciencia a bordo de la nave y eso lo vamos a hacer con un dispositivo especialmente diseñado con un chip diseñado en esta casa además que se encarga de invertir la ecuación de transporte radiativo para luz polarizada así que SOFI es el instrumento total hace todo lo que un astrónomo puede hacer con la luz y más es un imaginador diferencial porque necesitamos hacer diferencias de imágenes para poder medir el campo magnético para medir la polarización y las velocidades va a estar limitado por difracción eso quiere decir que vamos a intentar no desperdiciar las posibilidades de resolución que nos da nuestra óptica va a ser sintonizable en longitud de onda porque necesitamos cambiar esa longitud de onda casi monocromático vamos a aislar 100 miliastrons cada una de nuestras medidas son de 100 miliastrons eso es muy muy poco vamos a ser sensibles a la polarización y además le añadimos sofisticadas capacidades de procesamiento a bordo y ahora vienen unas cuantas unas cuantas fotos para que veamos que eso eso que es un sueño es un concepto que ha seguido un flujo un flujo natural desde los objetivos de la misión que se traducen en requisitos para el instrumento luego se traduce en algo en algo real en algo que primero se dibuja y después se fabrica ¿de acuerdo? aquí tenemos los dos telescopios el camino óptico de los dos telescopios del de alta resolución y del de baja resolución este es el camino óptico común a ambos aquí tenemos el filtro el filtro el etalón y aquí tendríamos la cámara el detector donde se van a ver las imágenes estos son los sustratos de los dos espejos del telescopio de alta resolución y esta es una visión del telescopio de baja resolución antes les decía que tenemos un correlador que teníamos un estabilizador de imagen ¿cómo funciona eso? pues eso es aunque es bastante estándar es muy ingenioso este es el telescopio de alta resolución su espejo primario y aquí tenemos el secundario que es un espejo ágil es un espejo que se puede mover tiene actuadores que lo permiten moverse ¿de acuerdo? en dos ejes entonces la luz viene por aquí va para allá por aquí pasaría al resto del instrumento y parte de esa luz un trocito nos lo quedamos y aquí tenemos una cámara especial de ese correlador que lo que hace es comparar lo que hace es estar midiendo haciendo imagen y esa imagen en el cerebro del instrumento en la DPU se compara con una imagen de referencia y las diferencias relativas entre ambas indican al sistema cómo tiene que mover el espejo ágil para en tiempo real corregir lo que está mal lo que veíamos antes de verdad lo tenemos aquí en dibujo es que me encantan estos dibujos nunca había pensado yo meterme en líos de estos pero una vez que me relaciono con ingenieros veo que hacen unas cosas muy bonitas los diseños estos son casi más casi más bonitos que las piezas de verdad porque es que hablan por sí solos uno ve aquí y se distingue perfectamente el telescopio de disco entero el camino óptico el plano focal si lo veo del otro lado puedo ver el espejo principal el paquete de modulación de polarización del telescopio de alta resolución el espejo ágil que está aquí en fin y luego estos lujos de detalles que se gastan este es el mecanismo de reenfoque del telescopio grande el mecanismo de reenfoque del telescopio chico son verdaderas verdaderas maravillas cada uno de esos pequeños subsistemas que hay en el instrumento este es el concepto del espejo ágil ¿de acuerdo? y este es el prototipo de ese actuador con el que vamos a mover el espejo ágil en fin aquí tenemos los responsables de la polarimetría los Rockley retardadores ópticos de cristal líquido no hemos queríamos como es tecnología española queríamos haber vendido las siglas pero no hemos convencido a los guiris y en guiri en inglés se llaman LCVR pero bueno nuestros Rockley son sándwiches de vidrio con un gel en medio ese ese cristal líquido es un gel de acuerdo con propiedades electro ópticas al que cuando actuamos eléctricamente cambia sus propiedades de polarización y nos ayuda a medir aquella orientación de la oxidación del campo eléctrico de nuestra luz ¿de acuerdo? la gracia la gracia de estos señores es que no pesan no ocupan espacio y sustituyen láminas que son verdaderamente pesadas y que son hechas rotar por motores los cuales introducen ruido en el sistema vibraciones cual perjudica la calidad óptica entonces estas soluciones que se están utilizando tecnológicamente de forma tradicional en otras misiones espaciales nosotros nos las quitamos de en medio y tan solo con más o menos 15 voltios somos capaces de medir lo que miden esos instrumentos pero además nosotros tenemos que garantizar que los objetivos científicos se cumplen y queremos medir la polarización con precisión de la milésima pues eso quiere decir que tenemos que exigir al fabricante que esas placas de vidrio sean verdaderamente planas porque en el momento que tengan una rugosidad mayor del 4% se nos estropea ya perdemos esa precisión polarimétrica pero ese 4% significa unas pocas decenas de nanómetros estamos hablando de milésimas o centésimas de micra la rugosidad que se le puede permitir a las placas y además tenemos que controlarlos térmicamente mantenerlos con precisiones mejores que 0,3 grados esto ya es hardware de verdad es el modelo estructural y térmico de esos moduladores de polarización aquí tienen el responsable de la espectroscopía el etalón sólido de neovato de litio pero en realidad de todo este aparataje el etalón es este bicho de aquí solamente todo lo demás toda esta parafernalia es un horno un verdadero horno que hay que hacer especial para tener ese etalón en un baño térmico con precisiones mejores que 45 milikelvin cuatro centésimas de grado no podemos permitir que las variaciones mientras que medimos que las variaciones de la temperatura sean mayores que cuatro centésimas de grado porque en tal caso nuestras medidas serían peores que 100 metros por segundo en el sol nosotros ambicionamos a medir la velocidad del plasma solar con precisiones mejores que 100 metros por segundo ¿de acuerdo? en fin de nuevo el hardware la pieza de verdad es esta de aquí bueno pues para gobernar todo esto necesitamos electrónica ¿de acuerdo? o sea los instrumentos astronómicos son fundamentalmente ópticos pero sin electrónica y sin software nada funcionaría aquí tenemos el concepto de la electrónica del instrumento que está basado en una serie de tarjetas cada una con una funcionalidad específica esta es el cerebro del instrumento la unidad de procesamiento digital esta tarjeta es la que controla los mecanismos y los calentadores esta está dedicada solo al control del espejo ágil ¿vale? esta de aquí suministra la potencia para el alto voltaje que gobierna el etalón no lo he dicho antes pero el etalón para hacer la espectroscopía para movernos en longitud de onda lo que hacemos es actuarlo con alto voltaje con más o menos 5000 voltios ¿de acuerdo? pues eso necesita una fuente de alimentación especial que va en esta tarjeta y estos dos señores de aquí que son exactamente idénticos son los únicos elementos redundantes de nuestro instrumento y los son porque la ESA nos lo exige son la interfaz son con el resto de la plataforma y son la fuente de alimentación ¿de acuerdo? son los módulos convertidores de potencia todas estas tarjetas se comunican por un sistema de distribución eléctrico que tenemos aquí y actúan sobre todos estos elementos que son los que se encuentran en el banco en el banco óptico ¿de acuerdo? aquí tenemos pues el plano focal el mecanismo de reenfoque del correlador la cámara del correlador el mecanismo de selección de telescopios etcétera 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 como esta de aquí en concreto esta es la de control de mecanismos y calentadores que como pueden ver va bien poblada de dispositivos elementales y estas tarjetas se montan en una estructura solidaria como esta de aquí de forma que aquí aquí están las dos fuentes de alimentación la tarjeta de control de mecanismos la controladora del espejo ágil la DPU el cerebro del instrumento y por último la fuente de alto voltaje porque es el elemento más perturbador para no interferir electromagnéticamente con las otras tarjetas con las otras tarjetas va arriba de todo bueno cuando yo cuando yo empecé en esta historia no me podía imaginar lo complicado lo difícil y lo caro que es diseñar cables para el espacio los cables son una pesadilla pero claro son el vínculo que une las dos partes fundamentales del instrumento esta es una visión figurada de cómo van de cómo se van a disponer en la plataforma en la plataforma del vehículo espacial de acuerdo esta sería la unidad óptica y esta la electrónica y van unidas por los cables y este es el concepto de los cables que están diseñados aquí en esta casa bueno ya estamos terminando yo no quiero que se cansen pero sí que quiero hacer una reflexión que seguramente ustedes mismos habrán habrán hecho si nos vamos a acercar tanto al sol una de dos o nos vamos de noche o nos freímos vale entonces la misión no el instrumento la misión en sí es un problema térmico el escudo protector de la nave que veíamos ahí tiene una tecnología que se ha desarrollado específicamente para nuestra misión que era desconocida y por supuesto es el mayor de los secretos de acuerdo no en vano la nasa ha desarrollado el suyo por su parte y tal porque hay una competencia y unos intereses industriales clarísimos de acuerdo pero en el caso de nuestro instrumento también nos tenemos que buscar la vida y como vamos a vivir en situaciones tan hostiles si se han dado cuenta la órbita es muy elíptica el el perihelio la máxima acercamiento al sol es de 0,3 unidades astronómicas pero el afelio el máximo alejamiento es mayor que una unidad astronómica una unidad astronómica de distancia entre la tierra y el sol vale entonces eso quiere decir que vamos a experimentar situaciones térmicas variadísimas y esas situaciones térmicas las tenemos que controlar entonces el análisis de todos y cada uno de los subsistemas de nuestro instrumento de su comportamiento con respecto a la temperatura es un problema en sí mismo pero lo que sí son un problema en sí mismo son estos dos señores de aquí o estas dos señoras porque son las ventanas calorífugas de entrada ¿qué son esas ventanas? pues son nuestros anteojos los que nos van a proteger los que nos van a permitir mirar al sol pero a la vez nos van a proteger para no calentarnos de más ¿de acuerdo? estas ventanas de nuevo gozan de una tecnología inexistente hasta ahora y tienen que rechazar todo el espectro visible excepto tres Armstrong o sea una una franja estrechísima unos colores muy precisos del sol son los que van a ser transmitidos de hecho la transmisión es muy buena un 80% y el resto el resto se expulsa por reflexión al espacio al espacio exterior ¿de acuerdo? como pueden entender diseñar eso es verdaderamente un reto tecnológico en sí mismo pero además esas sujeciones esas sujeciones son muy delicadas porque nuestro instrumento he dicho que es el más complejo que un astrónomo puede concebir ¿por qué? porque tenemos que medir polarización eso quiere decir que cualquier tensión diferencial entre los entre las sujeciones de la ventana introduce efectos espurios en nuestra medida ¿de acuerdo? y todo eso hay que tenerlo controlado una verdadera pesadilla pero a la vez un reto realmente fascinante bueno entonces si empezaba haciendo un elogio de la soberbia déjenme terminar cometiendo el pecado de orgullo en realidad soberbia y orgullo son palabras casi sinónimas ¿de acuerdo? de hecho preparando esta charla he descubierto que en inglés el idioma con un vocabulario más extenso de los que existen en la tierra no hay diferencia entre orgullo y soberbia pero nosotros sí la tenemos digamos que el orgullo es como un poquito más venial es gordo es un pecado gordo pero es un poquito más venial y me enorgullezco en pecar por lo que van a ver porque esta es la lista de las tecnologías críticas de nuestro instrumento ¿vale? entonces como vemos la primera es las ventanas caloríficas de entrada esas ventanas las está desarrollando una empresa una industria italiana bajo contrato con el instituto alemán el detector científico también ha tenido que ser específicamente diseñado para nosotros y lo hace una empresa belga bajo contrato con el instituto alemán la soldadura de nuestro inversor electrónico ese chip que estamos haciendo nosotros aquí es la soldadura en sí requiere una tecnología que antes no había en Europa y su cualificación espacial la tiene que hacer el instituto Ida de Alemania pero estas otras tres son tecnología española y yo diría que por primera vez por primera vez va a haber una misión espacial con semejante despliegue de tecnología única española en concreto la cualificación espacial de los Rockley y del etalón son responsabilidad de nuestro grupo liderados por el INTA por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y por último y no menos importante nuestro inversor electrónico en la ecuación de transporte radiativo es el primero que se desarrolla en el mundo y se hace en esta casa pero además además me llena de orgullo decir que el instrumento entero el instrumento entero hereda no solo tecnología sino el propio concepto de ese otro instrumento en que nos embarcamos en 2002 ese grupo de instituciones españolas y que dio lugar al instrumento IMAX con el que aún hoy en día estamos obteniendo resultados científicos muy buenos esos resultados científicos no habrían sido posibles sin la colaboración de los verdaderos artífices de este instrumental que son los ingenieros sin ellos los científicos no podríamos albergar las expectativas que nos permitimos albergar para el futuro de nuestro instrumento y en esta sala hay unos cuantos a mí me gustaría que por favor se levanten y les demos todos un aplauso muchas gracias por favor Juanpe 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 Dani María Juanpe levántate son muchos más son muchos más pero me han dejado pero me han dejado hasta acá muchas gracias a todos buenas tardes gracias